La movilidad de Bogotá es un caos. El metro era una respuesta y solución y el presidente Petro ahora lo quiere volatar por un capricho politiquero y la alcaldesa Cláudio López no lo respalda. Qué responsabilidad. El metro de Bogotá no se puede convertir en otra obra paralizada, una obra inconclusa, esa que tanto nos duelen a los bogotanos, llenos de polisombras, sin trabajadores y generando caos por inseguridad, por desorden, por suciedad. ¿Qué es lo que puede pasar? El metro es una obra vital para los bogotanos, la necesitamos, es parte de nuestra dignidad como la capital de la república. Lo que no puede ser hoy es que por esta decisión que quieren tomar de parar la obra para hacerla subterránea, se afecte toda la vida de los bogotanos. En primer lugar, es una obra social, una persona devosa, una familia vulnerable, trabajadora, se va a demorar sólo 26 minutos a llegar aquí a las 72.000 caracas. Es vital para la generación de empleo. 17.000 empleos genera el metro Bogotá y en este año es crítico por la situación económica. Es vital para el medio ambiente porque permite tener menos contaminación y hoy eso sí que se requiere. Esta es una obra vital para la igualdad de todos los ciudadanos porque conectará el sur con el norte para que los trabajadores puedan llegar, para que los ciclistas puedan ir en una cicluruta que va por debajo del metro, para que Transmilenio los conecte y los lleve hacia el occidente o el oriente de la ciudad. Es una obra que genera calidad de vida para todos. Y finalmente, por supuesto, es una obra fundamental para que esta ciudad sea una verdadera capital de la República como nos merecemos con dignidad y un transporte que dará más seguridad y más tranquilidad a todos los bogotanos. El mejor metro es el que hay, no el que los politiqueros de turno y en vísperas de elecciones nos quieren proponer o detener o quitar o modificar o cumplir con caprichos, que es lo que está pasando el día de hoy. Es una irresponsabilidad por parte del presidente Petro y en especial de Claudia López, quien ella pues nos presume que fue la alcaldesa prácticamente que hizo el metro, lo cual también es mentiras. Pero es que esto es parte todo de una lucha que los bogotanos siempre sufrimos. Y es que el alcalde que llega dice que no, que no quiere cómo venía el tema, que lo quiere es el metro azul, peñalosa, verde, Claudia López. Y seguro Petro dirá, no, es que yo quiero el metro subterráneo y morado y amarillo para que yo sea políticamente el que saque los réditos políticos. Es grave, bogotanos, esto puede costarnos más de 17 billones de pesos, aparte de los 15 que ya nos van a costar. Y esta es la primera línea del metro, ellos no están hablando de todo el sistema, están hablando de la primera línea del metro, la cual no vamos a poder terminar, así como no terminamos andenes, como no terminamos las vías, como no terminamos ninguna obra de movilidad en nuestra ciudad. Y es que ya vamos avanzados, ya el 91% de los previos de la primera línea se compraron. Eso es plata, bogotanos, de usted, mía, de toda la ciudad. Y esto, acuérdense, por esta me demora, no va a mejorar la movilidad prontamente. Ni sus hijos, ni yo, ni nadie va a ver la línea de metro por puros caprichos politiqueros. Estas comisiones accidentales surgen por la necesidad de defender el proyecto de la primera línea del metro, que hoy, ante el capricho de Gustavo Petro, está en riesgo. Modificar un contrato de obra pública de esta envergadura implica o más tiempo en su ejecución, más costo para su realización o el riesgo de nunca terminar la obra. Es por eso que celebramos esta reunión con la administración, con el gerente de la empresa metro, que además tenemos que resaltar que hoy tiene un avance significativo el contrato e incluso en el patio taller un avance superior al estimado para este momento con un adelanto de un año y medio. Es decir, hoy frenar, modificar, alterar este proyecto implicaría perder los avances conseguidos por la anterior administración y por la actual administración. Adicionalmente, se pone de precedente que cualquier modificación para hacer subterráneo este proyecto podría generar riesgos jurídicos para el distrito y para la nación. En primer lugar, los contratistas que participaron en este proyecto son contratistas que presentaron la experiencia requerida para hacer viaductos y no túneles. En segundo lugar, hay una limitante jurídica de la ley que establece que un contrato nos puede adicionar más del 50% y eso implica que un cambio como este excedería esa limitante legal. Es decir, hoy todo indica que no debe modificarse ni puede modificarse el proyecto. Por eso, nuestro propósito en las comisiones de Consejo, Cámara y Senado es ayudar a blindar este proyecto ante los caprichos de Gustavo Petro que hoy ponen en riesgo la realización de la primera línea. Tengo que resaltar que hoy el gerente da tranquilidad en el sentido de que se está dependiendo del contrato. Se está dependiendo y desarrollando el contrato actual. Es decir, hay un avance significativo, se está adelantando, se le está dando cumplimiento, nos dice que no tiene conocimiento. Por un lado, de las alternativas que se están planteando en este informe es por una empresa del consorcio y adicionalmente que no hay una decisión tomada al respecto. Es decir, por ahora la alcaldía y la administración siguen adelantando el contrato como quedó establecido y así debe ser. Vale la pena resaltar que si llegara a haber alguna modificación del contrato, quien firma esa modificación es la empresa Metro y es Bogotá, quien asumiría todos los riesgos jurídicos y económicos. Podría condenar a los bogotanos a un riesgo, además de la no terminación de la obra, a un riesgo económico gigantesco. Entonces, pues da tranquilidad la posición de hoy del gerente. Espero que la alcaldesa asuma esa misma posición, defienda el proyecto de la primera línea y se concentre en negociar con Gustavo Petro la segunda línea que es necesaria también para Bogotá. Siguen conociendo las consecuencias de la decisión política de Claudia López de reducir el presupuesto a otras entidades. Y como siempre, los pagarines son para ciertos programas bien importantes para la ciudad. En este caso se trata de las condiciones laborales de los contratistas de ellos, quienes trabajan por orden de prestación de servicios en integración social. Como Claudia López prefirió privilegiar en la inversión de recursos públicos en grandes negocios relacionados con la privatización, como la concesión de la segunda línea del metro o la concesión de la petal de canoas, le redujo el presupuesto a otras entidades. Y como siempre, los pagarines son los trabajadores y las trabajadoras que ya tienen que soportar pésimas condiciones laborales a través de esas orden de prestación de servicios, sin estabilidad laboral, sin buenos ingresos, sin vacaciones remuneradas, sin prestaciones sociales. Ahora tienen que aguantarse que el aumento de sus ingresos, de sus honorarios, solo sea de un 3%, que fue lo que planteó la Secretaría de Integración Social para sus contratistas. Solo el 3%. ¿Saben cuánto fue la inflación el año pasado? La inflación fue el 13%. ¿Saben en cuánto me ha invitado la tarifa de Transmilenio? Aumentó un 12.5%. ¿Saben en cuánto se encarecieron los alimentos? En un 27%. Y los contratistas de integración social, sus ingresos solamente ahora aumentaron un 3%. Entonces, imagínense un auxiliar de los jardines infantiles, una mujer muy trabajadora en que vive en condiciones también muy difíciles y tiene que mal lugar, coger el Transmilenio, ir a trabajar y todo eso simplemente por un aumento de sus ingresos del 3%. Eso quiere decir que esas familias van a perder su poder adquisitivo, entonces van a comer menos, van a recrearse menos, se va a deteriorar su calidad de vida. ¿Y todo por qué? Por esa decisión política de Claudia López, que además tiene muchos problemas desde el punto de vista legal porque son reiteradas las sentencias de la Corte Constitucional que obligan al Estado a mantener el poder adquisitivo de sus trabajadores y de sus trabajadoras. Pésima esta decisión de la alcaldesa Claudia López, que parece que no solo es aplicable a integración social, parece que este mismo aumento irrisorio se va a aplicar en otras entidades, solo que no se conocen esas decisiones porque además no se publican, es como una cosa secreta. Y están presionando a los contratistas a que firmen estos nuevos contratos con ese aumento irrisorio. Y le exijo a Claudia López que lo mínimo que tiene que hacer y que eso deber es cumplir la Constitución y la ley, que por lo menos mantenga el poder adquisitivo de sus trabajadores y de sus trabajadoras, que además cumpla lo que prometió en la campaña electoral de darle un plato democrático a las exigencias de los servidores públicos, incluidos aquellos que trabajan a través de órdenes de prestación de servicios, y que además les recuerdo que está en términos del compromiso de campaña de hacer un proceso de formalización laboral mediante la empleación de las plantas de persona. ¡Gracias!